Super buena Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí al canal, pues aquí estoy hoy con Osmel, es un amigo aquí del canal y Ariel también va a llegar en un ratico ¿Quieres decirle un saludito? Vamos a decirle buenos días y que se nos suelta, otra cosa, que se nos suelta también Saludito amigos, vamos a ver que podemos agarrar para ustedes, y que Dios nos bendiga Pues por el momento voy a estar pescando con camarones vivos Con señuelos Es un Yosuri Y cuando levanta el sol, pues voy a coger mojarritas vivas también Empecemos con un camarón vivo Ahí hay algo ahí, no sabes qué es Pareciera un rojito amigos Miren Un rojito amigos, la primera captura del día Vamos a sacarle el anzuelo Está muy chico, así que vamos a soltarlo Primera captura del día Sigamos Sigamos a ver amigos Ahí está Muy buena Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué es Creo que es un Jurel amigos Exactamente un Jurelete Miren qué hermosura Miren qué hermosura Sigamos Con este otro camarón Ahí está Ahí está Osmel Vamos a ver Qué es esto amigos Se siente muy bueno Otro Jurelete más Otro más Ahí está Ahí está Ahí está Una cubereta Un rojito Un rojito Miren Ariel con señuelito Un rojito Con el señuelito pequeño ahora Bueno señores Este fue el causante ahora El chiquitito este Déjame virarlo Y aquí tenemos El pequeñín que cogí Vamos a soltarlo Cuidado Vamos a ver Con este camarón Mira para ahí Le puse el papá Mira Ahí está Ahí está amigos Ahora se enganchó Son Jurelete Son Jurelete Ariel Ariel también está pegado Ahí está Ahí está Vamos a ver Que tiene Ariel O un Jurelete 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 Son Jurelete Son Jurelete Tenemos que disfrutar Un señuelito nuevo Ahí está Vamos Vamos a darse los mel Amigos Así va amigos Cuánto tenemos ahí Tenemos seis Ya hoy Este está bueno Somos Con y 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 una macarela buenísima aquí, mételo aquí una macarela amigos miren que clase de macarela amigos miren que clase de macarelón super buena con el señuelo de estos señores el papá ahora míralo ahí está sacado por Ariel ten la bondad 22 juzgadas ¿cuántos? 22 ahí enganché algo amigos vamos a ver qué es una macarela también no, un juzgada con los tubitos blanco con la cabeza naranja los niquelados no funcionan por lo menos aquí un juzgada un juzgada un juzgada aquí estamos siguiendo para otro lugar porque realmente ya no pico más nada la marea subió muchísimo y aquí estamos un juzgada un juzgada yo un juzgada un juzgada en el segundo lugar que es el juzgada donde ven es el juzgada la marea Ahí yo cogía el robalo, ahora sigo yo robalito, ahí está, está peleando, bueno, robalito y un chiquitín también miren, no está tan chiquitín ese robalito, pero acá hay que devolverlo miren ahí está la roca, ahora el este chiquitín conmigo Ariel ahí está amigos, un robalito está muy chico todavía mira ahí está amigos que tengo yo aquí, una chernita amigos miren una chernita ahí está amigos un rojito miren que hermosura amigos ahí está amigos vamos a soltar bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, si les gustó el vídeo no piden de suscribirse y dame un like ahí está Ariel y Osmel anda por otro lado saludos amigos